La jornada de simulacro nacional de respuesta a emergencias se realizó en Nariño con la participación de los 64 municipios del departamento. El departamento de Nariño participó en el décimo simulacro nacional de respuesta a emergencias organizado por la Gobernación y la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres. Muy contentos con este ejercicio de simulacro nacional por sismo en el departamento de Nariño, una participación del 100% de los 64 municipios del departamento participaron el día de hoy. Tenemos hasta el momento una cifra de más de 26.700 personas que evacuaron, más de 200 entidades públicas, más de 50 entidades privadas. Entonces, es importante la participación en este ejercicio de simulacro. Se recreó un sismo que se presentó en el Océano Pacífico, a 45 kilómetros de Tumaco, con una intensidad de 8.1. Eso fue a las 9 de la mañana. Generó una alerta por tsunami. Los siete municipios de la costa pacífica nariñense evacuaron por tsunami. Y también en los demás municipios del departamento hubo evacuación porque se sintió fuerte el sismo. Esta actividad contó con la participación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Unidades de Socorro, la Fuerza Pública, Entidades Públicas y Privadas y el Comité Departamental para la Gestión del Riesgo. Este tipo de jornadas a nivel nacional nos ayuda para fortalecer la respuesta ante eventuales emergencias que nos presenten en los diferentes departamentos del país. Nuestro Sistema Nacional de Gestión del Riesgo tiene una gran fortaleza que ha venido adquiriendo a través de los años en atención a que siempre ha sido tratado como una política de Estado. O sea, no es una política con tintes políticos de derecha, de izquierda, de centro, nada de eso, sino una verdadera política de Estado en la cual estamos atentos a la prestación del servicio y a salvaguardar y construir para que la vida de los ciudadanos de Colombia siempre esté protegida. La invitación de las autoridades es aumentar la participación de los ciudadanos en estas jornadas de simulacro para que en caso de una eventual emergencia, la ciudadanía pueda estar preparada y así evitar desastres en el departamento y en todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!